Buenas gente, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy acá, de nuevo, en la casa de mis padres. Vine a pasar Pascuas y nada, pasé un fin de semana a mucho cheat meal. Comí un montón, me olvidé de las calorías, me olvidé de empezar la comida, todo. Relajé un poquito la cabeza, pero bueno, ya toca volver para la capital a meterle con todo de nuevo. Mañana toco el entrenamiento de pierna que lo voy a grabar y por eso estoy empezando este video ahora. Son casi las 12 de la noche, tengo los pasajes del colectivo ahora. Y nada, tengo un viajecito, voy a dormir toda la noche ya, y si lo digo 6 a Buenos Aires. Así que nada, vamos para allá. Bueno gente, buen día. Acabo de llegar a capital, la verdad que estoy muy contento de estar de nuevo. Yo no me quería volver, les voy a ser sinceros, porque desde que había estado acá, había vivido una película. La verdad que había sido de los mejores meses de mi vida, con la juntada, con el especial 100K, con todo lo que había pasado de lindo. Pero cuando volví me di cuenta que era algo necesario, porque ya estaba empezando a extrañar un poquito. Así que estos 4 días que volví para allá, estuve con mi familia como de relax, me vinieron genial. Pero bueno, ahora 100% trabajo, 100% ponerme las pilas con todo, ponerme las pilas con el entrenamiento. Yo creo que hoy me toca pierna, no saben, dormí bastante bien, en el micro dormí bastante bien, pero tengo la rodilla hecha mierda. No sé si dormí con la pierna doblada o qué, pero me duele un montón. Espero que no me joda hoy para entrenar. Y creo que dormí unas 4 horas, pero fueron 4 horas de sueño sólidas, o sea, fueron unas buenas 4 horas. Así que no sé si voy a dormir más o no, pero bueno, por ahora sigue siendo de noche, así que me voy a hacer el desayuno y me voy a ir al balconcito a desayunar con el amanecer. Bueno gente, llegué y me quedaron los últimos 3 huevos, que son exactamente los que necesito para desayunar. Y bueno, también tengo que estrenar este café que me compré, que bueno, esta no es la donde viene, pero es un café bien bien intenso. Y saben que en este canal estamos degustando cafés, así que vamos a ver qué onda. Yo tengo esta maquinita para hacer café, que es una prensa francesa, básicamente vos le pones el agua del café acá, después con el coso de arriba lo apretas y queda el café. Y lo que hago yo es que cada 10 gramos de café más o menos, le pongo 180 mililitros de agua. Yo le pongo 20 de café y 360 de agua y así queda la proporción perfecta. Bueno, a ver qué onda este café de nuevo, intenso. Creo que la marca es La Morenita, pero no estoy seguro. Me gusta porque es bien bien intenso, pero no es agrio. Muchas veces cuando un café es muy intenso, como que se pone agrio, o por lo menos los que probé yo. Pero este no, está como fuerte, pero bien. Y bueno, este fin de semana estuve comiendo bastante mal, como ya les dije. Estuve asados, estuvimos comiendo una banda de pastas así bien hipercalóricas. Comí, bueno, huevo de pasco, etcétera, etcétera. A veces viene bien un pequeño descanso. Pero siempre cuando se vayan a tomar un descanso de la dieta o unos días off del entrenamiento, estén seguros de que se lo hayan ganado. O sea, no se tomen un descanso de la dieta o del entrenamiento cuando saben que no estuvieron dando todo. Una vez hayan dado todo, una vez ya hayan estado por mucho tiempo trabajando bien, bien duro y necesiten un descanso realmente, ahí tómenselo. Pero no se den descansos si no es que se lo ganan. Gente, ya me estoy por ahí a entrenar. Estoy apuradísimo porque me están esperando, pero bueno, paso a mostrarles el outfit del día de pierna. Yo les voy a explicar, me gusta vestirme bien para el gimnasio porque me hace sentir seguro, me hace sentir cómodo. Y eso hace que yo rinda más en los entrenamientos. Y si no le prestan atención a cómo se visten para el gimnasio, empiecen a hacerlo, empiecen a comprarse ropa para el gimnasio. Porque literalmente te sentís mucho mejor con vos mismo. Ahora tenemos esta remerita como semi-oversize de ACC que me parece genial. Tenemos como siempre mi shortcito negro infaltable. Y tenemos unas converse con medias largas. Y con esta terrible facha me voy ya al gimnasio porque me están esperando y ya están allá los invitados especiales de hoy. Y hoy fue un día súper productivo a pesar de que dormí bastante mal y me tuve que clavar una siesta en el medio porque hice planificaciones. Antes de salir dejé lista la miniatura y el video para subir que ustedes vieron antes, el del día de mi dieta. Ya lo dejé listo para subir así que no me tengo que preocupar por nada. Y estos días son mucho mejores para ir a entrenar porque tengo una cabeza despejada y puedo disfrutar del entreno sin pensar en que cuando vuelvo a casa tengo que hacer un millón de cosas. ¿Todo bien? Ya arrancamos a entrenar piernas. Hicimos aductores y gemelos antes de la sentadilla para preparar. Es como un trabajo de movilidad pero estamos metiendo volumen efectivo. Y esos ejercicios no nos van a perjudicar el rendimiento ahora en la sentadilla sino que nos van a ayudar. Pero bueno, tengo sentadilla con los talones elevados. Hago esto básicamente para conseguir más profundidad sin tirarme para adelante con la espalda. Así todo el laburo se lo llevan los cuares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo mucho potencial, sobretodo con muchas ganas Para mí, por lo que pude ver, por lo que pude ver subir Sos una persona que tiene muchas condiciones Y no solo eso, quiero que te dejo mucha fuerza para las piernas Mucha fuerza para las piernas Y con una ejecución que me sorprendió En los ejercicios de sentadilla y de hack que estuvimos haciendo Bueno, ya vamos a meter a los músicos en él Que es un crack Para ver como ven Para sentir el teño Yo creo que sí, depende de vos Pero las condiciones están dadas Se alargó una banda el entreno de piernas, gente Nos quedamos hablando con Oslo como media hora Y tiene un montón de cosas interesantes que contar De su preparación de culturismo y demás Y te enganchas a hablar Pero bueno, nada, nos estamos apurando así terminamos más o menos rápido Y nos vamos a comer que estamos todos muertos de hambre Bueno, gente, terminamos la sesión de piernas con este sillón de cuadricep Que literalmente es el mejor que probé en mi vida No saben lo que te hace sufrir Y es muy, muy cómodo, o sea, podés exprimir lo mucho, pero es comodísimo Pero bueno, tenés que estar bien mentalmente Porque después de haberme destruido las piernas por dos horas Venir acá y sufrir como lo voy a hacer es complicado Así que te tenés que concentrar bastante Bueno, gente, ya volvimos del gimnasio Con estos dos bulqueados Hoy todo sanito Generalmente en los videos que ven que nos juntamos pagamos Y nos clavamos hamburguesa, pizza, bueno, hoy tranqui Pero bueno, nada, voy a juntar dos comidas en una Porque se me va a hacer eterno si no voy a terminar comiendo a las 3 de la mañana Porque como les dije, nos atrasamos en el gimnasio Bueno, esta gente ya comió Y a mí me tocan estas dos comidas que son el pose en treno Que es una comida chiquita y la cena que ya es más potente Tenemos, bueno, dos días de pasta, 160 de carne, barbacoa Sigo debiendo los vegetales Y no tenía huevos para hacer el pose en treno Así que me hice un sánduche de queso cremoso Y ahí estamos completos para recuperar del entreno de piernas Nos vamos, papá Bueno, buen viaje Hay que ir a dormir, muchas gracias papá Chau Ah, ¿debo acá? No, si le abre Bueno, chau Bueno gente, día finalizado para mí Yo me voy a lavar los platos ahora que tengo un par ahí para lavar Así yo lo dejo listo para mañana Y me voy a dormir Y alguien me había preguntado en el video pasado Chessy, cenás a las 1 de la mañana ¿Tenés que esperar hasta las 3 para que se digiera la comida? Y no gente, la realidad es que no está bueno comer tan cerca de la cama Porque estás como muy lleno Y el estómago todavía está trabajando Y no podés tener un descanso 100% óptimo Pero no voy a esperar hasta las 3 de la mañana Yo me duermo y me duermo Era una duda que me quedó resonando en la cabeza Y se las quería aclarar Pero bueno, espero que les haya gustado el vlog Estoy a full grabando esta semana Voy a grabar 3 videos Así que van a tener un montón de contenido Espero que sigan bien Y sin nada más que decir Nos vemos en la próxima